Entonces como ven aquí tenemos una polea que nos dice que hay un resorte, el resorte tiene esta constante K, el plano inclinado está a 37 grados, la polea nos dan el radio, 0.3 metros y nos dan la I que es un kilogramo por metro cuadrado, nos dan la masa del bloque y lo que pasa es que primero el bloque está en el punto B, ese es su punto digamos inicial y en ese punto está unido al resorte y el resorte aquí es un punto. Aquí no está ni estirado ni comprimido sino que está normal, entonces lo subimos enredando la cuerda en la polea de manera que va subiendo hasta que está en el punto A y cuando está en el punto A ahí si está estirado el resorte y ya está un poco más alto, este punto A está más alto que el B. Aquí en el punto A tengo al bloque quieto, ahí la velocidad del bloque 0 y luego lo suelto, entonces como estaba estirando el resorte se va a regresar y va a volver a pasar por el punto B, pero ahora se va a ir moviendo, se va a estar de regreso con una cierta velocidad. Y la pregunta es cuando el bloque pasa por el punto B, cuánto vale su omega, no del bloque sino de la polea porque la polea cuando suelte yo al bloque pues se va a desenrollar y va a girar también ahora al otro lado, al lado derecho. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar conservación de la energía, vamos a poner U más K en el punto A igual a U más K en el punto B, no vamos a poner calor porque no hay fricción. Y bueno entonces en el punto A, que es este de acá arriba, estoy a una cierta altura comparado con el punto B, si dibujo aquí un triángulo, aquí tengo una cierta altura H, este es el mismo ángulo del plano inclinado, entonces la H la puedo poner como D seno de teta porque es el cateto opuesto y D es la hipotenusa, es lo que mide de largo esto. Entonces voy a tener una parte de la energía potencial que es MGH y luego voy a tener una parte de la energía potencial que también viene pero por el resorte porque en el punto A estoy estirando el resorte, entonces se estira por una distancia D así que tendría más un medio de K por D al cuadrado. Y ya porque no tengo energía cinética porque no se está moviendo el bloque, ahí lo tengo nada más y después lo voy a soltar. Cuando lo suelto el bloque baja y empieza a desenrollarse la cuerda y cuando pasa por el punto B, en el punto B es el más bajo de los dos que estoy comparando, así que ahí puedo poner la H igual a cero, así que no voy a tener energía potencial de la gravedad. También es el punto en el que el resorte no está ni estirado ni comprimido, entonces no hay energía potencial tampoco del resorte, pero se está moviendo el bloque así que si va a tener energía cinética. Voy a tener un medio de la masa del bloque por la velocidad en B al cuadrado, más también tengo que tomar en cuenta la energía cinética de la polea, un medio de la I de la polea por la omega de la polea al cuadrado. Esto de aquí es del bloque y esto de acá es de la polea, entonces dependiendo de lo que nos pidan nosotros vamos a recordar que aquí está la polea, va con una cierta omega, tiene una cierta velocidad tangencial, pero esta velocidad tangencial es la de la cuerda, entonces es la misma velocidad del bloque, así que hay una relación entre la velocidad del bloque y la velocidad de la polea, la velocidad angular. Y como les decía, dependiendo de lo que nos pidan, pues vamos a utilizar esta ecuación para dejar todo en términos de la B o de la omega, en este caso nos están pidiendo la omega, así que lo que voy a hacer es cambiar esta B cuadrada por omega R cuadrada. Vamos a sustituir, tengo M, G, en vez de H ahora voy a poner D seno de teta, más un medio de K por D al cuadrado, eso es lo de este lado izquierdo y eso es igual a un medio de la M, y en vez de la velocidad B ahora voy a poner omega al cuadrado por R al cuadrado, esta es la velocidad del bloque al cuadrado. Y luego más un medio de la I por la omega al cuadrado, entonces aquí puedo sustituir, voy a subir un poquito, primero puedo factorizar un poco, la omega al cuadrado ya está como factor común y tendría por un medio de la M, R al cuadrado y luego más un medio de la I. Bueno, ahora sería cuestión de sustituir todos los números que nos dan, nos dan todos los números aquí, y ustedes pueden comprobar que al final la omega es igual a 1.74 radianes por segundo, bueno eso sería este primer problema.